Eh, eh, eh Eh, eh, eh De rodillas en mi habitación, te rindo hoy mi corazón No tengo palabras para expresar, ven y libra mi vida de esta situación De rodillas en mi habitación, te rindo hoy mi corazón No tengo palabras para expresar, ven y libra mi vida de esta situación Llegan momentos donde siento que en las pruebas me voy a rendir Pero ahora de rodillas yo clamo a ti Escucha mi oración, dame tu mano ayudando Dios Escucha mi oración, dame tu mano ayudando Dios Escucha mi oración De rodillas en mi habitación, te rindo hoy mi corazón No tengo palabras para expresar, ven y libra mi vida de esta situación De rodillas en mi habitación, te rindo hoy mi corazón No tengo palabras para expresar, ven y libra mi vida de esta situación Llegan momentos donde siento que en las pruebas me voy a rendir Pero ahora de rodillas en mi habitación, dame tu mano ayudando Dios Escucha mi oración, dame tu mano ayudando Dios Escucha mi oración, dame tu mano ayudando Dios Escucha mi oración, dame tu mano ayudando Dios Escucha, escucha mi oración, sí. Escucha, escucha. Escucha, escucha mi oración. Escucha, escucha mi oración. Escucha, escucha mi oración.